No te quedas ahí parado, llamo a un médico que veré en mi la intramanera. Deja todo como está, inmaculada. Apártate del cuerpo y pon la mano a atrás. ¡Vete al diablo, Ángel! ¡Un médico! ¡Un médico! Jeremia, aguanta. A tu lado, no te lo voy a repetir. Apártate, Jeremia. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hizo? Porque este hombre está amarrado en la cama. Doctor, sálvenlo, por favor. Sálvenlo, que está muerto. Lo siento. Ya el señor murió. No, claro que no. Jeremia, estás diciendo que estás muerto. ¡Despiértate! ¡Jeremia, no me dé eso! ¡Jeremia! 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 Vas a preguntar si soy capaz de matar por Inmaculada ¿Qué es eso? Bueno, no dicen que la vida negra mata para favorecerla a ella Pues para mí, el primero en la lista, Alejandro Puede ser tú Escúchate, por Dios, Abril Estás hablando conmigo ¿Qué pasa? Estás delirando Yo estoy casado contigo, por Dios Sí, Alejandro Y eso lo hiciste para sacarte un bendito clavo Y estoy delirando, Alejandro Pero de los celos Eso de que tú tienes miedo de que yo no vea Inmaculada Es sencillamente una excusa Una excusa para mantenerme a distancia de ella Para que yo no me dé cuenta de lo que está pasando entre ustedes dos ¿Y sabes qué es lo peor? Que yo lo sé Y eso es lo que me hierve la sangre, Alejandro Todos los días de mi vida vivo tragándome el dolor El saber que estás enamorado de ella Es que ni siquiera lo disimulas, Alejandro Me cacheteas con el amor que sientes por ella Lo dices con tus gestos Con tu silencio Es que no me creas tan estúpida, Alejandro Yo sé Que si tú no quieres que yo vea Inmaculada Es por eso que te estoy diciendo Por Dios, porque se ha estallido ¿Qué pasa con ti? ¡Pasa que estoy harta, Alejandro! Estoy harta de tener que tragarme esto Que estoy sintiendo Para esto me llamaste, dime Para que te detuviera Lo siento Pero esta vez No te voy a decir lo que tú quieres escuchar Es lo mejor que a ti se te pudo ocurrir ¡Irte! Y tú sigues siendo un egoísta Que vea en mi partida tu libertad ¡Qué básico eres, mi pasión! Lo haré después Que me despida de mis hijos ¿Tú crees que Alguno de ellos quiera despedirse de ti ya? Dime, ¿para qué haces todo este teatro, Ivana? ¡Tus hijos no te van a pedir que te quedes! Si de verdad quieres irte, vete Deja una carta Llama después que estés bien lejos Pero no le des una amargura más Teniendo que irte obligada Quieres, pero quieres más Tú eres la egoísta, Ivana No vives ni deja vivir Me lastima, mi pasión No más que tú a mí, Ivana Estuviste años Lastimándome a mí Y a mis hijos A Josué, a Sofía Carlota Y si de verdad queda en ti Aunque sea un poquitito de conciencia Y quieres hacerle un bien a esta familia Desaparece, Ivana En esta vida Nadie te quiere Tú, que no sabes Todas las noches que yo Que yo imaginé este momento Estar así contigo Aunque no lo creas Yo también te extraño muchísimo Es que tú y yo Tú y yo nacimos para estar juntos Para estar el uno con el otro Te amo Te amo Mi verdad es que te amo Con locura y pasión Te extraño No cuestiono lo que sientas Ni condeno lo que piensas Pero en esto es tan ajeno A la franqueza Mi verdad es que te amo Con locura y pasión Te extraño No cuestiono lo que sientas Ni condeno lo que piensas El resto es tan ajeno A la franqueza Yo necesito reconciliarme contigo Y habrá tiempo para el resto Se verá después Ya nosotros Nos perdonamos Lo que nos queda ahora Es sentarnos A hablar sobre nuestro futuro Después de lo que nos separó Pero antes de eso Tú tienes que Perdonar a tu padre Como prueba de que has cambiado Tienes que hacer las paces con él Y volver a la UDH Volver a encaminar tu vida Como policía Que es lo que más te gusta hacer Pero porque tantas condiciones Porque te amo Y porque Quiero que tu vida Sea como antes Cuando te conocí Incluso mejor Ya yo le Tú que siempre me decías que Que una varonesa Podía llegar tarde Y que había que esperarla Solo me esperaste Gracias 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 Muy segura de ese amor ¿Y sabes por qué es eso Alejandro? Porque tú se lo has alimentado Porque tú le dices a ella Como me lo dices a mí Que me amas Escúchame Yo te amo De verdad Explícame una cosa ¿Cómo puedes amar a dos mujeres A la misma vez? Y además Esas dos mujeres siendo hermanas ¿Cómo la amas a ella? Con todo tu cuerpo Con todos tus sentidos ¿Y a mí? ¿Cómo me amas a mí? Como la mamá de tu hijo O sea Hipócrita ¿Qué te pasa Abril? Por Dios ¿Qué te hice? ¿Qué te dijeron Para envenenarte De esa manera? O sea Voy a pensar Que te estás volviendo loca Mi amor por Dios Es que me estoy volviendo loca Pero tú eres La que me estás volviendo loca Te perdoné una infidelidad Te he aguantado Todas tus indecisiones Pero ya no aguanto más Estoy harta Y este gran amor Que yo siento por ti No te va a aguantar Otro perdón No puedo quedarme mucho rato Porque tengo que llevar A la señora Iván al aeropuerto Pero necesitaba saber ¿Qué es lo que sabe usted De lo que confesó Jeremías? Rosario Ese hombre es inocente Pero si él me pagó mucho dinero Para que yo me hiciera pasar Por la vida negra ¿Por qué me pediría algo así? Porque es un tonto Esas declaraciones Que le dio a la policía Son falsas Él no mató Ni a un marido De la baronesa ¿Y cómo puede estar usted Tan seguro de eso? Bueno Si él Lo hizo o no Él nunca debió decir nada Él Hizo todo lo que hizo Para salvar a la baronesa Para congraciarse con ella Como sabía que ella Nunca le iba a corresponder Quiso sacrificarse por ella O sea que él Él sabía que iba a morir Él se buscó la muerte En el preciso momento Que dio esas declaraciones Falsas A la policía Y se echó la culpa De los asesinatos Rosario A Jeremías Lo mataron por imprudente Y por querer inmolarse Por quien no debía Por favor No le digas nada a Jane Al menos no hasta que me vaya Entonces vete Antes que la niña se dé cuenta Señora Rosario Vaya Yo siempre la he visto Como el pilar De esta familia Yo tengo que irme Es lo que me queda por hacer Otros aires Me servirán de mucho Bueno ya Basta de tanta habladera Vete de una vez Ivana Ves paseando Prométeme que te vendrás A vivir a esta casa Y que recuperarás A tus hijos La única manera De rescatar a nuestros hijos Es dejándolos ser Respetando lo que decidieron Hacer con sus vidas Deja de ser tan manipuladora Hasta yéndote Pretendes dejar órdenes Por eso es que te tienes que ir Ivana Para que las cosas Cambien de verdad La promesa Ya vienen por el cuerpo Déjame solo Un ratito con él Y me despido Sonia ven Despídate de Jeremia Ahora déjame solo un momento Tú siempre fuiste un hombre Muy guapo Y muy elegante Así que yo no voy a dejar Que te lleven así Todo feo y desarreglado Yo no Yo te amo Jeremia Yo sé que Debí decirte lo más a menudo Porque ya Ya como que no tiene sentido ¿Verdad? Pero yo te amé Te amé siempre Como mi hermano Como ese hermano Que yo nunca tuve Y así tú me protegías Siempre Y me cuidadas Hasta lo último Viste tu vida por mí Tú sabes que Que yo entendí Yo entendí Eso que tú hiciste En la cárcel Yo te entendí Porque yo sé Que esa era la manera Que Que tú pensabas Que era la única En la que yo me podía Liberar del tormento De ese amor Por Alejandro Tú me viste Sufrir mucho tiempo Por él Esperando Y pensando Que ese amor Debía ser para ti Y tú sabes que Yo creo que sí Debió ser para ti Yo sé que me amaste Sé que me amaste Mucho En nombre de ese amor Yo hoy Hoy te estoy diciendo Adiós Con todo el dolor De mi alma Con el dolor De saber Que voy a vivir Sin ti Con el dolor De saber Que no te voy a tener más Con todo el dolor Que me está dejando Tu ausencia ¿Qué harías tú Si? Si te quedaras solo No, ya va, ya va, ya va Flaca, ya va Un momento Te estás yendo A los extremos Tú me piensas dejar Es lo que me provoca Alejandro Ay, se me provoca Darte el divorcio Así Me duela en el alma Para que corras Los brazos inmaculados Y por lo menos Algunos de los dos Sean felices Alejandro Vale Yo perdí una hija No creas Que perderte a ti Va a ser más doloroso Yo estoy acostumbrada A llevar palos Desde chiquita A ser siempre A la perdedora E inmaculada A la ganadora A que ella Lo lograba tú Pero ya nada Eso me importa Nada Yo siempre Me anulé Por inmaculada Para que ella Lograra lo que quisiera Así que ¿Qué importa Que yo le dé a mi marido Para que inmaculada Sea feliz? No, no, no Un momento Ya Tú estás hablando así Por todo el resentimiento Que tienes acumulado Con inmaculada Tu problema no es conmigo Yo soy tu esposo ¿Ok? Y así que no voy a hacer caso De todo lo que me estás diciendo ¿Tú crees que yo no te estoy hablando En serio? No, no estás hablando en serio No sé si es Que estás en esos días No sé Si fue que te pegó la luna No lo sé ¿Qué quieres que haga? Que te escriba en todas las paredes Que te amo ¿Qué quieres que haga? Que me arrodille Y que te diga que sí Que inmaculada fue Importante en mi vida Pero que yo te elegí a ti ¿Qué quieres que haga? Tú no me elegiste Alejandro ¿Cómo? Yo te amaba tanto Que me puse así En bandeja de plata Para ti Tú lo único que hiciste Fue agarrarte De lo primero que tenías a la mano Para sanarte De ese amor Que te destrozaba Porque en ese momento Seguías amando inmaculada Y la sigues amando Y yo ya no puedo Piso Espérame en el carro ¿Cómo no? Permiso Despaciano Quiero que sepas que Que yo te amé Nunca lo pongas en duda Yo también te amé, Ivana Y no te imaginas Lo grande que era mi amor Pero resulta que De la misma manera que te amé Se me acabó ese amor Estos últimos años Tú los convertiste En un infierno No sabes el alivio Que es para todos Que no se evite Tu presencia Tu egoísmo Y que te vayas ¿Me desprecias? No te desprecio, Ivana Ni siquiera eso siento por ti Me es indiferente Lo que sientas Lo que hagas O dejes de hacer Tú misma te encargaste De cambiar Lo que significabas para mí Así que Vete ya Vete Llévate tus millones Es que ni siquiera soporto Estar a un paso de ti Todo lo que ganaste Lo tienes bien merecido El dinero Y el odio Es que ese va a ser Tu castigo ¿Es verdad Que Alejandro Le pegó un tiro Y lo mató? Alejandro Le disparó una pierna A Jeremías Porque él entró A la celda Donde estaba inmaculada E intentó matarla ¿Intentó matarla? Jeremías No, no, no Eso no puede ser, Julio Lo que pasa es que Jeremías Intentó salvar a la varonesa De cualquier culpa Y pensó que la muerte Era la mejor solución No entiendo No entiendo, Julio ¿Y entonces De qué murió Jeremías? La viuda negra Al parecer Entró a la clínica Donde estaba Jeremías Y le inyectó el veneno En el suero Y él fue muriendo Lentamente ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío, no! ¡Qué horror! ¡Pobre Jeremías! Ya Ya, Vicenta Por favor, cálmate Sé que te duele mucho La pérdida de Jeremías Pero Yo creo que en este momento Lo más importante es que Que tengas mucha fuerza Para apoyar A la varonesa ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Si Inmaculada está metida En la muerte de Jeremías Está bien No me importa Ve Arréstala Haz lo que tengas que hacer En este momento Yo no tengo cabeza Para eso, ¿te parece? ¿Estamos bien? Ey, ey, ey ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué estás así? Nada, porque discutí con Abril Bueno, hijo Pero Cálmate Vamos a hablar No quiero Eso es lo que no quiero No quiero hablar ¿Sabes? No quiero hablar ni de lo que pasó con Abril Ni de Inmaculada Eso es lo que pasa Que no quiero hablar Estoy obstinado ¿Te parece? Maravilloso eso De que tú seas una policía encubierta ¿Verdad? Ya que yo me Que me aburra de ir Y pues Salir con Vilma O con Beatriz O con cualquier otra Que se te ocurra Ok, me gusta Hecho Bueno, pero eso sí Tienes que darme tiempo Porque eso no es fácil ¿Sabes? Tengo que prepararme Me imagino, sí Ser una mujer distinta Todos los días Nada así No es así de fácil Yo solo quiero estar contigo Es lo que me importa No me importa Si Si eres rubia Si eres Morena Si Si tienes el cabello largo Corto Tú eres Tú eres la mujer de mi vida Y yo Nunca Nunca te voy a dejar escapar Cámona, venga, cámona ¿Qué miedo? Mira ¿Qué es eso? No sabes nada ¿De qué? Unas veces que yo Se arreglo los ojos Para imaginar que estaba así Contigo Soñaba contigo Soñaba y Pensaba que qué hermoso sería que me diera Un segundo Un segundo de amor Yo no sé Yo Ya no quiero Pedir nada más Mi felicidad está aquí Y va a ser así siempre, mi amor Tú y yo vamos a estar juntos siempre Los tres Sebastián Tú y yo Porque vamos a ser La familia más feliz de la tierra Te lo prometo Bueno, ¿sabes qué? Que sí creo que Que no haría más feliz todavía Una niña Una niña Tú sabes lo que es traer Al mundo Una Una niña tan Tan hermosa como tú Y verdad es que te amo Con locura y pasión Déjame decirte que ya hice la tarea Patrick está durmiendo Y estoy buscando casas ¿Cómo te fue, don Julio? No sé cómo fue, Cristian Pero Julio me contó Que Jeremías está muerto Lo mató la viuda negra Bueno, Jeremías era un patán Que se creía la gran cosota Porque manejaba las empresas de la baronesa Era detestable Y murió Como si hubiese sido un marido más De Inma Porque Así era como se comportaba Inmaculada Debe estar desconsolada Y el puesto vacante en su empresa Hasta mi casa la perdí Por una guerra inútil con Inma O un Parker Una casa que peleé tanto Y que ahora tengo que dejar atrás Aquí dejo todos los años de mi vida Los buenos y los peores Aquí dejo las cenizas de mis padres Mis huellas Aquí crecí Aquí jugué cuando era niña Así como jugó Mosue Que cuando corría a abrazarme Casi me tumbaba Sofía Carlota La que temblaba cuando yo le hablaba Me tenía miedo y me amaba Y neta La hija que la vida me dio Y no supe apreciar Aquí dejo la vida que construí Y que no supe Querer No estuve tanto Y me quedé sin nada Tal vez esta sea mi elección Y la asumo Pero nunca verán a Ivana Humboldt Ni vencida Ni dando lástima Nunca 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 Te juro que lo estoy viviendo Y no me lo creo Estar aquí Contigo De luna de miel Bajo este cielo tan hermoso Con este mar Te amo tanto Yo también No Y créetelo Créetelo Porque ahora esposa bella Es cuando nos viene Felicidad para rato Y no te pienso Dejar escapar de mi vida No, no, no Menos El que me costó Tanto contestarte Qué bueno Ven Ven Cielo ¿Tú sientes Lo que yo siento? Sí Este amor que llevo aquí adentro Es Es tan grande como Como este mar No se pierde de vista Yo voy a luchar Voy a luchar Porque sea eterno Porque nunca termino Cristian Es que tú haces De todo esto Entre nosotros Algo tan real Y maravilloso Así será Hay muchas maneras De morir Pero soy lo que Una de vivir Amando Mira Angelito Aunque yo vea A la varonesa Vestida de negro Con el fular La máscara Y demás enseres No pido Una orden De arresto En su contra Ni loc Y si de verdad Es la viuda negra Pues esperaremos Su confesión Mi vida santa Pero yo no quiero Calarme otro regaño Del fiscal mayor El médico dijo Que la inyectadora Con el veneno No fue usado En el cuerpo De Jeremia Sino que se lo inyectaron En la vía Eso no nos dice Que ella sea inocente Por el contrario Las huellas de la varonesa Estaban en la inyectadora Ella pudo haber inyectado El veneno Directamente en el suelo La viuda negra apareció Voy a colocarlo En la pantalla grande Entonces no era Por el expediente Que mandaron de Alemania Si eso es verdad Entonces Jeremia Era inocente ¿Qué diferencia ve Entre este crimen Y los demás? ¿Qué piensa de este? ¿No asesino? Dejaron objetos Que no son De este ambiente Tirro Inyectadora El fular negro Eso forma parte Del ritual Que ella realiza Cuando Secuestra Todo La mata Él salió Es evidente Es evidente Lo amarró Para que no se pudiera mover Y tenerlo dominado A su placer Y luego Le inoculó El veneno Lentamente A través del suelo Y cedó A Jeremia Prácticamente Lo dorogó Con cloroformo Para que supiera Que estaba muriendo Y no pudiera gritar La pregunta es ¿Fue inmaculada O no fue inmaculada? De ahora en adelante Esta será tu nueva casa Cuando quieras Puedes traerte los tuyos Yo no quiero una casa Yo quiero a mi papá De vuelta El vivir aquí No me va a devolver Al pelúo Pero debes aceptar Que eres su heredera universal Salomón Nada más te dejó esta casa Te dejó toda su fortuna Inmaculada No es su viuda Ella no debería Heredar algo de él Salomón se preparó en vida Para eso Y dejó todo a tu nombre Acéptalo Acepta todo lo que te corresponde Por ley No te niegues a eso Toma Aún en medio del dolor El Señor nos pide Que abramos nuestros corazones A la alegría de la sabiduría Porque Jeremías Es digno de él Y de su cielo Dios Nuestro Padre Y Señor En estos momentos Ve el rostro de su hijo En plenitud Y ahora Puedes descansar en paz Tú Tú fuiste el único hombre Que me fue fiel Y se entregó a mí En cuerpo y alma entero Por eso seguirás ocupando El espacio más importante En mi corazón eternamente Mi honesto y amado Jeremías Le agradezco tanto a Dios Que te haya puesto en mi camino Y que hayas estado siempre a mi lado Ahora no me queda más remedio Que hablar contigo Mientras rezo Y esperaré que Desde el cielo Me sigas cuidando siempre La tortura Es el desarrollo El desarrollo del perfil De la víctima Entonces suponemos Que la vida negra Conocía a Jeremías A la perfección Por eso Corrieron ese alto nivel De riesgo De venir a matar Aquí al hospital De hecho La descubrieron Sí Y una vez más Tuvieron que improvisar Colocar Fuera de combate A la enfermera ¿Por qué será Que no la mataron? Porque no representaba Ningún Ningún peligro Ninguna amenaza Para ella No era el objetivo primordial Lo importante aquí Era Jeremías Por eso Vinieron A matarlo Aquí ¿Cómo se muestra esto? ¿Fue O no fue Emanuel? Inmaculado Yo Me atrevería a asegurar Que Inmaculada No es la viuda negra Vine a Recuperar mi placa Y mi arma de reglamento Cuenta con eso Y puedes empezar De una vez si lo deseas Nosotros tenemos mucho De qué hablar Podemos hablar aquí O si te sientes incómodo Podemos ir a otro lado No Aquí está bien Bueno No sé por dónde empezar Solo quiero que sepas Que estoy haciendo Un esfuerzo Del otro mundo Para comprender Que Que fue lo que nos pasó A nosotros Que con el tiempo He entendido Que Que lo que pasó Entre Pelusa Y tú Es cosa del pasado Pero lo que a mí me cuesta Perdonar Es el engaño En el que ustedes Me mantuvieron Todo este tiempo Yo sé que Debí decirte la verdad Pero Yo estoy realmente arrepentido Por todo eso No, 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 papá Déjalo hasta ahí Que yo Ese cuento Me lo salca a letras Lo importante es que yo Estoy dando este paso De volver a la UDH Y lo estoy haciendo por mí Porque quiero Rescatar mi vida Y quiero que Que estés tranquilo, papá Que poco a poco Estoy logrando Bueno, aceptar Que después de todo Tú sigues siendo mi papá Pero hasta ahí No, no, no Y esto no puede ser Nosotros vamos a vivir Aquí en esta mansión sota En esta casota Pero esto es de millonario De ricos De magnates De estrellas de Hollywood Yo necesito ponerme ya Un nombre artístico Ay, Tommy No exagere Pero no estoy exagerando ¿Cómo voy a exagerar? Si tú te mereces esto Y mucho más ¿Tú sabes por qué? Por toda la necesidad Que tú pasaste Cuando vivías en la calle Así que tú te lo mereces Sí, pero todo esto Es por un precio muy alto Lo importante Es que Salomón Se encuentre Donde se encuentre Se va a sentir Muy feliz por ti Bueno, y nosotros También estamos muy felices Fíjate Yo quiero mi habitación Pero con vista A la piscina para ¿Sí? Pelusa Aquí te traje Mi renuncia ¿Renuncia? No No, no ¿Y por qué, Roberta? No, yo Yo no sé qué hacer Con todo esto Que me dejó el pelugo Necesito que te quedes Con nosotros Para que me ayudes A administrar mis bienes Ey, llame un momento Si hay algo que yo te sé En la vida Es gastar dinero Y si hay tanto Así como dicen Yo lo puedo poner A circular Mira, rapidito ¿Sí? Roberta, por favor Por favor, te lo ruego Quédate conmigo Necesito que me ayudes A manejar todo esto Está bien Acepto Menos mal Él es Él es solo un animalito Pero tú me vas a hacer Pero yo no No sabía Bueno, yo no sabía Bueno, no les puedo negar Que me da cierta alegría La noticia Pero Pero me pone muy triste Saber que te vas, Janet Además, Hilda Yo Yo te necesito a ti Para administrar la casa Hilda Por favor No tienen que irse Ya, Janet y tú Pueden quedarse Quedarme Sería como Traicionar a mi señora Ivana Además Mamá Viudita Usted Nunca me cayó del todo bien Entiendo, Hilda Pero nunca se olviden que Que esta casa es de ustedes Mi hijo Josué Regresa a la unidad Así que ya podemos darle La bienvenida Ay, mi amor Bello, bienvenido Menos mal que viniste Porque ya quedamos aquí Tres pelagas Ay, lamento ser aguafiestas Pero la viuda negra Acaba de mandar otro mensaje No entiendo por qué ahora Las viudas les dio por confesar Sus crímenes Debe estar preparando Otra jugada macabra Debe tener unas bajo la manga Y quiere demostrarnos Que tiene el poder sobre nosotros Ah, pero a quién más va a matar Nosotros tenemos que preguntarnos Por qué las viudas O la viuda Nos han mandado Ese juego al horcado Todo este tiempo Eh, no sé Yo creo que en el fondo Allá quiere que nosotros Las descubramos Y como no hemos podido Encontrarlas Deben estar frustradas, ¿no? Yo entré a aplicarle El tratamiento al paciente Y vi a dos mujeres Vestidas de negro Pero lo que a mí más Me llamó la atención Es que tenían puestas Unas máscaras Y ahí fue cuando yo me di cuenta Que algo malo estaba pasando Ok, ¿y notaste algo más? A mí me agarró Una de esas mujeres Y me tapó la cara Con un trapo Y después No, no supe más de mí Bueno, gracias por su colaboración Cualquier cosa La volvemos a llamar Y disfruta la marcha Las dos viudas Se ponen de acuerdo Para la selección De sus víctimas Lo cual es un patrón constante No, no siempre, maestro Porque cuando secuestraron A Vespasiano Una de ellas quería matarlo Y la otra no Eso es correcto Pero eso significa Que hay una Dominante Y una pasiva Uno de los objetivos De las viudas Definitivamente Es la UDH El otro objetivo Es cualquier persona Que vaya en contra De los intereses De la baronesa Tanto que me fajé En unir a la familia Y no logré nada No solo no regresó En ninguno Sino que hasta Ivana Se fue No Si Ivana era la razón Por la que todos se fueron Ahora seguro Sin ella será más fácil Síguelo intentando Esta casa es tuya, Yane Aquí puedes hacer Lo que quieras Te quiero mucho Y no por tu casa Sino por esos consejos Tan bonitos Que me das Y por esas ganas De seguir luchando Por mi familia Y lo haré Porque de nada De nada sirve Tener una casota Si no se tiene Con quien merendarla ¿Verdad? Sí Muchas gracias Por ser tan buena Con mi nieta Viudita Yane siempre va a ser Como una hija Para mí Yo paré una sola Pero la vida Me dio dos ¡Hermano! Yo sabía que iba a volver Qué bueno tenerte aquí Ya saben Gané la apuesta Volvió Porque volviste ¿Verdad? Así que a pagar Muchacho A pagar Gracias hermano Y bueno Y gracias a todos Por la bienvenida Pero Poco me traten Como si me hubiera Desaparecido diez años Poco así Ay mi amor Bello Diez años Son pocos Dentro de mil años Te íbamos a encontrar Dentro de una botella A la orilla del mar Bueno ya que estamos Todos juntos Otra vez Vamos a resolver El mensaje Que nos mandó la viuda Ahora nos está preguntando Por qué mató a Macarena Ella hace un rato Nos escribió Y nos confesó Que ella había matado a Peggy Porque tenía en su poder Una copia de su pasaporte Así nosotros podíamos descubrir Quién había matado Los maridos de la varonesa No sé a qué Inmaculada Y hasta el propio Jeremías Sus inocentes ¿Y será que tenemos que adivinar Por qué mató a Macarena? Bueno nos va a confesar Como lo hizo con Pink Está contestando Ya, ya lo pasó el plan O sea que Macarena fue ayudante De la viuda negra Antes que Vanessa La viuda debe estar Haciendo referencia Al trato que hiciste Con Macarena Sí, pero el trato Era entregar a la varonesa Porque en ese momento Creíamos que ella Era la culpable Algunos seguimos pensando Que todavía lo puede ser ¿Y por qué se buscaría Una ayudante? No habíamos quedado En que era un hombre Y una mujer Un solo hombre puede Con todos esos crímenes ¿Por qué se buscaría A Macarena O a Vanessa? Bueno, no sería La primera vez Que nos equivocamos Vida santa A lo mejor la viuda negra Son dos mujeres Desde siempre Sabemos que Vanessa Se suicidó Y Macarena Estaba escribiendo Un diario Y escribiendo Todo lo que sabía Por eso la viuda La mató Y quemó el diario A mí lo que me intriga Es ¿Quiénes sabían Que Macarena Estaba escribiendo Un diario Para confesarlo todo Y traicionar al asesino? El asesino estuvo En la mansión Y todavía No sabemos quién es Mira, ya Ya Vamos a quedarnos Tranquilos Además Tú me dijiste Que tenías Algo pendiente Que tienes algo Que hacer Cierto, cierto Me baño Y salgo Salgo una cosita Esta escapada De la playa Me oxigenó Un montón Así que se tiene Que repetir Claro que sí Bueno, ¿y no te ibas A bañar? Anda pues Yo voy después Que vea el niño, ¿sí? ¿Después? Sí Yo necesito ayuda Sí Sí ¿En serio? Ay, entonces Yo veo al niño rápido Pero tú puedes ir Llenando la bañera Y ya voy a ayudarte ¿Te parece? Rápido ¿Ok? No te tardes Te amo Ay, yo a ti ¡Flori! ¡Flori de Samaritana! ¿Dónde estás con mi bebé? Coño, y por Dios No puede ser Que por una discusión Que ustedes tengan De esposos Tú quieras salir corriendo Y esconderte del mundo No, señor Así no se lleva un matrimonio Lo que pasa Lo que pasa es que nada Coño, y por Dios Si el monstruo te ama Yo lo sé Por favor Por lo que más quieras Dale una oportunidad ¿Sí? Mira, yo te apuesto Que en cualquier momento El monstruo entra Por esa puerta Con el ramo de flores Más bello y más grande Del mundo Y se arrodilla Para pedirte perdón Y tú sabes que es así Porque aquí Dentro de ese corazoncito También hay mucho amor por él ¿O no? Sí lo hay No se hable más del asunto Usted se queda aquí En su casa A esperar a su esposo Que la ama Y la adora Y cuando él entra Por esa puerta Usted le brinca encima Y le da el beso más grande Es que a ustedes No les interesa La vida que se llevó La viuda negra Por supuesto que sí Aunque no lo crea Nosotros no hemos descansado Desde que apareció ese asesino Pues parece que siguen De vacaciones ustedes ¿Eh? Porque de nada Sirve tener una cartelera Llena de sospechosos Si el verdadero culpable Sigue matando A quien le da la gana El problema Es que los asesinos Son dos Y uno utiliza La cuartada del otro Caramba Caramba Esta es la primera vez En la historia Que los asesinos Tienen un cómplice Pero digo Señores, señores, señores Pero ustedes no se dan cuenta Por favor Con la experiencia que tiene Ninguno hizo nada Para poner preso A todos esos asesinos Y usted doctora Espero Que use bien Las leyes Del código procesal ¿Eh? Porque caso contrario Voy a tener que destituirla Además quiero hechos No teorías Si la viuda negra Les tira otro Muerto A los pies Despídanse Del caso Y de sus cargos No, no, no Esto no puede ser Esto es una incoherencia Ivana no puede irse No puede dejarme No puede abandonarme Con tantos problemas Con tantas angustias Que yo no sé resolver Ivana no tiene derecho A abandonar a su hermano Esto es un desatino Apuesto a la gallina un huevo Pues cálmate Mijo Quédate tranquilo No, no, no No puedo No puedo Yo necesito explicación Alguien que me explique Este debacle Quiero Quiero Detalles Quiero 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 razones Hilda por favor Tú tienes que decirme Donde está Donde está Y yo me voy Yo me voy a buscar No, no Mi abuela no sabe nada De donde está Ivana Ella no sabe nada Y tú también deberías Ir agarrando tu camino Porque esta casa Porque esta casa es de la varonesa Así que me haces el favor Agarra tu cachachá Y te vas Mis chachás Sus cosas Señor A ver si te avispas Tío Porque el mundo está allá afuera Para patearse Para vivirlo Es que yo solamente conozco La casa de Vicenta Y esta casa Este ha sido mi mundo El único que conozco Pues tendrás que aprender Tío Porque bien grandecito Que estás para la gracia Pero No puede ser Ivana me abandona Vicenta se separa de mí Canelis Me bota Yo me tengo que operar Y yo Yo soy incapaz Yo no puedo vivir solo Yo necesito Tú me tienes que ayudar Ayúdame Sobrinita Por favor Tú Dime dónde está Explícame ¿Dónde está? Ayúdame Ayúdame ¿Tú te acuerdas De la llavecita Que te dio Salomón? Sí, claro Bueno Te voy a dar el privilegio De abrir y descubrir Lo que hay en esta maleta Ay, al fin Voy a saber Qué es lo que abre esta llave Que en tantos líos nos metió Llegó otro mensaje ¿Por qué me identifiqué Delante de Vanessa Júñez? Ya va, ya un momento ¿Por qué tanto mensaje Y tan seguido? ¿Qué es lo que quiere Que la descubramos? Y si es así ¿Por qué no se entrega De una vez y ya? Porque si no sería divertido Ella ha visto Que ella puede asesinar Con una facilidad pasmosa Por eso cada vez Es más osada y temeraria Es aburrido Ya necesita sentir El peligro que representa El tenernos cerca Esa adrenalina que se le dispara Cada vez que ella asesina Y nosotros estamos frotándola Ella necesita saber Que en cualquier momento Podemos atraparla O sea, nos está retando otra vez Localicé el servidor Desde donde nos está mandando Los mensajes Es un cybercafé Llamado La pirámide Aquí está la dirección Quedaste bellísima Ya vas a ver Que cuando mi hermano te vea Se va a caer para atrás De la impresión ¿Tú crees? Ay, claro que sí Pronto, así quedaste hermosa Ay, mira Ese debe ser él ¿Y por qué no va a abrir Con su llave? Ay, bueno, no sé Cuña, a lo mejor Porque no puede Con tantas flores Que tiene en las manos Entonces no puede agarrar la llave Pero tranquila Que yo voy a abrir Y cuando él llegue Yo los dejo solitos Y yo, mira Entonces me desaparezco Para que ustedes tengan Su momento en privacidad ¡Ai, mira! ¡Ay! ¡Jagan! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!